Música Usted, que fue colombiano Que no sale arrullo de bambucos y guapinas Se sintió vibrar en su corazón Una serenata de canciones muy sentidas Usted, que vive entre flores Aquí en esta tierra de las verdes esmeraldas Que puso el Señor en un subchivor Bajo la corteza de sus espinas espaldas No voy a olvidar, por la voz de ser Que la tierra linda debe su vencer Digan lo que digan, Colombia es amor Y no hay otra tierra como esta, como esta menor Música Usted, que empuña con ganas Entre sus manos la bandera colombiana Que sabe entonar y no nacional Si un paisano triunfa en una nación extraña No voy a olvidar, por la voz de ser Que la tierra linda debe su vencer Digan lo que digan, Colombia es amor Y no hay otra tierra como esta, como esta menor Música Música